¡Vamos a bailar con el sol! ¡Pero mira que sabor! ¡Señame! ¡Vamos a recorrer esta bonita melodía! ¡El número se toma, se toma, se toma! ¡La copa! ¡Chao, cha, cha! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Sharos o no! ¡Para la que me desvile a mesa! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! directo ¿Ven y baila? Mi rumba chacacá ¿Ven y pesa? Mi rumba chacacá ¿Ven a hacer el chorro? ¿Somos choso? ¿Aquí está el guamacolado? ¿Ven a bailar? ¿Cuando bailas? Mi rumba chacacá ¿Cuando bailas? ¿Cuando es cosa? ¿Qué cosa? ¿Cuando de rumba? ¿Es otra cosa? ¿Cuando bailas? ¿Cuando bailas? ¿Cuando de rumba? ¿Cuando de rumba? ¿Es otra cosa? ¿Ven a que sabor? ¿Cuando de rumba? Como baila, como goza, con mi rumba, es otra cosa, como baila, con mi rumba, es otra cosa, la rumba, es otra cosa, como baila, con mi 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 rumba, con mi rumba, con mi rumba, es otra cosa, como baila, con mi rumba, es otra cosa, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!